Iceberg momentos extraños, sinceramente tengo miedo que si haya avisos Trailer porque no me acuerdo he visto Iceberg Es que Iceberg no vemos hace, hace un año no? Bueno un poco exagerado pero hace como bastantes meses Creo que hablo por todos cuando digo que hemos visto alguno de estos programas o que incluso fueron parte de tu infancia Las caricaturas existen desde mucho antes que siquiera creas en internet Y conforme ha pasado el tiempo han logrado entretener a millones de personas Tipo es conocidazo la censura que tuvo en HBO y cuando me lo vi en HBO notaba cada cosa censurada Bueno y Disney Ah que bueno Disney antiguo, no, no, pobrecita La animación de los dibujos ha ido tomando distintas formas como en su ideología, la apariencia de los personajes o sus acciones A veces dando algún mensaje profundo u otros que son meramente superficiales Incluso hay algunos que ni siquiera logran tomar sentido Es por eso que estamos aquí, ya que en ocasiones las caricaturas pueden llegar a tener situaciones bastante perturbadoras Que vimos y nos causaron miedo de niños Por lo que este video servirá para revivir algunos traumas No tengo mucho más que decirles La felicidad de Calamado Todos se conocen como funcionan estos videos, así que vamos con el primer nivel El día libre de Calamado Ok si es de Bob Esponja no voy a hacer nada, nunca he sido un gran fan de Bob Esponja El día libre de Calamado es el episodio 21 de la temporada 2 de Bob Esponja Todo comienza en un día normal, pero Calamado está molesto Ya que Don Cangrejo lo está obligando a trabajar en domingo Por lo que golpea la caja Este no es donde va a la ciudad que muchos calamardos Registradora lamentándose con Bob Gracias a eso, un montón de monedas salen disparadas al suelo Haciendo que Don Cangrejo las recoja para lavarlas Cuando va al lavamanos, una tenaza de Don Cangrejo se atora en el desagüe Provocando que sufra un accidente y sea llevado de emergencia al hospital Es entonces cuando Calamado le deja la caja registradora a Bob Lo asciende a gerente y se va a casa con tal de tener un día libre de descanso Pensé que sería así como que Bob Esponja no va a estar en el crustáceo cascarudo Y Calamado lo extrañaría porque no sé Lo raro empieza cuando Calamado comienza a tener un mal presentimiento De haber dejado todo el crustáceo cascarudo a cargo de la esponja Y se lo imagina causando todo tipo de catástrofes Como regalar el dinero de la caja O quemando el restaurante por quedarse dormido Es por eso que Calamado vuelve al crustáceo cascarudo Pero todo sigue normal Sin embargo, cada vez que vuelve a su casa Tiene la necesidad de ir al restaurante Ya que no confía en Bob Lo que lo vuelve más paranoico Y obliga a que vaya más veces de lo esperado Finalmente ya harto de la situación Calamado decide encerrarse en su casa Colocando varias tablas en la puerta Y cerrando todo con llave Cuando de pronto ocurre esto Se ve horrible Policía, no pasa Ah, de acá sale esta huevada Escucha la musiquita, está loquito Y disfrutaré Ni siquiera pensaré en eso Que tú sabes que no me importa Sin duda Fue una expresión bastante rara Y más aún Cuando corre directo al restaurante Sin haberse terminado de bañar Cara raspada Pobrecito La esquizofrenia la consiguió ¿Qué dijo? Cara raspada Las sombrías aventuras de Billy y Mandy Tienen algunas escenas un poco extrañas Sobre todo por Billy Quien es el que sufre una multitud De situaciones dolorosas o sin sentido En este caso Billy perdió su bicicleta A causa de la caída de un meteorito Normal En ese momento Varios de sus amigos Pasaron con sus bicicletas Lo que hizo que Billy Se entristeciera aún más Recordando los momentos Antes de que cayera el meteorito Ah, se va a quitar la piel de la cara Seguramente, ¿no? Cuando vemos en el recuerdo Que Billy está manejando por el parque Cuando de repente Choca con un árbol en el camino El mismo donde cayó el meteorito Billy sale disparado a la acera Y se raspa el rostro Con dirección Ah, bueno, no está fuerte Bueno, ahorita se pone todo gráfico A ver Ah, no, pues así está Así está Parado a la acera Y se raspa el rostro Con dirección Hacia un puesto de limonada Así está Yo pensé que se vería Planísima la cara No sé, algo así O quizá el músculo Pero no, man, qué horrible El momento fue bastante inesperado Aunque con alguien como Billy Se puede esperar muchas cosas Yo de chiquito No sé si me hubiera asustado Hambre roja En el episodio Hambre roja De Hora de Aventura Finn Jack y Marceline Se encuentran atrapados En una caverna Está toda muerta de hambre Eterránea Tratando de buscar un objeto De la dulce princesa Debido a que la expedición Era larga Todos llevaron un poco De provisiones No es tan malo Pero Jack se había comido La parte de Bueno, sí, porque en una parte Está la ley que parece Que mató a la dulce princesa Marceline Por lo que ella Al ser una vampiro Tiene que controlarse Para evitar comerse A sus amigos Para solucionarlo Finn decide explorar Una cueva Para ver si logra Encontrar algo rojo Que pueda saciar El hambre de Marceline Dejándolo a Jack A solas con ella Marceline Le pide a Jack Que la ate a una columna Ya que no quiere lastimarlo Pero mientras pasa el tiempo Su cuerpo poco a poco Se va transformando Y el aspecto de Marceline Es cada vez más grotesco No sé si me daba miedo Es que yo sí me acuerdo De lo que estoy chiquito Pero no sé si me daba miedo O temor Eso me daba risa Porque estaba fea Parrillada De un show más Todos sabemos Que en los capítulos De un show más Pasan cosas bastante A mí sí me incomodo No sé por qué Todo el tema de comerse Una persona me hace raro Con personajes bastante raros O sea ponle tú Te comes una persona entera Y cuerpo completo Me hace raro Y en esta era Que salchichas se comían Entre ellas mismas Situaciones bastante raras Pero en esta ocasión Las cosas se volvieron Un tanto surrealistas La cosa es que Benson Está organizando Una parrillada Que suelen hacer Todos los años En el parque Por lo que le pide a Rigby Que saque los hot dogs Del empaque Aunque le pide expresamente Que no los meta En la parrilla Como es costumbre Rigby hace caso omiso A las palabras de Benson Así que se le queman Los hot dogs Y por poco Pierden la parrilla Mordecai se enfada Con su amigo Ya que están en problemas Pero a Rigby Se le ocurre ir Al congelador Del sótano de la casa Para buscar Unos hot dogs nuevos Cuando llegan A Rigby Por accidente Se le cierra la puerta Y Mordecai Se desmaya por el frío Mientras el mapache Trata de buscar Una salida Antes de que mueran Congelados En el camino Rigby se encuentra Con un paquete De salchichas Aunque son un poco Diferentes Ya que pueden hablar Además de que Les guían a la salida Donde juntos Vuelven al parque Aquí es cuando Comienza lo turbio Las salchichas Engañan a Rigby Diciendo que Su mayor sueño En la vida Es ser comidas Por alguien más Sin embargo Las salchichas Empiezan a atacarlos A todos Ya que se los quieren comer Y cuando están a punto De atrapar a Rigby Este les tira Un chorro de mostaza Para tratar de Auyentarlos Para su sorpresa Las salchichas Empiezan a comerse Entre ellos Ya que sabe delicioso No me da asco Se me hace incómodo Que se comen a sí mismos Juntos Protagonizan Una escena Un tanto perturbadora Incluso hay una salchicha Que se come a sí misma Rompiendo todas Las leyes De la física Flippy Jimmy Neutron Es otra de las caricaturas Que todos vimos Pues sí Flippy Flippy no era un tipo De happy dear friends Niños Y de seguro Recordarás que la serie Tenía algunas escenas Y momentos algo inusuales No, eso no he visto Lo único protocolo Que se me ocurre es No había un capítulo Que el poto El trasero De este tipo De acá Creo que se llama Carla Se cobraba vida En el día del padre El señor Neutron Va a un evento Organizado por la escuela Al cual lleva Un títere de nombre Flippy Su idea Era contar chistes Y hacer que todos Los estudiantes se rían Sin embargo Sus chistes resultan ser Sí, sí me enteré Que de adelante Se quería comer A la mamá de Jimmy Muy malos ¿Ustedes chiquitos Si les gustaba La mamá de un amigo? Por lo que Jimmy Se lleva el muñeco Al laboratorio Para modificar Y le agrega Un chip cómico Que le permite Al títere hablar Por sí solo Y contar Una hermana mayor Quizá todavía ¿Cómo que todavía? Sin la ayuda De su padre A pesar de que En un principio Esto funciona El problema ocurre Cuando el chip Logra darle vida Al muñeco A partir de ahora Flippy Jamás se irá De mi lado El mío de los íteres Viene con el mío De los payasos Como se llama Esta clofobia Se da cuenta Que Flippy Se está adueñando Del cerebro De su padre Por lo que Intentan destruirlo No Se ve muertísimo Mira Está como pálido Pero el muñeco Consigue huir Y lo peor Es que intenta Deshacerse del cuerpo Del señor Neutrón Ya que así jamás Podrían regresarlo A la normalidad No Al final Ginny consigue Destruir el chip Y parece que todo Volvió a la normalidad Pero en una escena Flippy Flippy Da a entender Que sigue con vida Nivel 2 El payaso Cara congelada Cara congelada Luego de que Steven Hillenberg Abandonara Bob Esponja Durante un periodo De tiempo La serie fue en decadencia Un claro ejemplo Es el episodio De cara congelada En este episodio De entrada Vemos que Bob Esponja Y Patricio Hacen muecas extrañas Tratando de divertirse Y reírse por un rato Aunque Don Cangrejo Les advierte Que por hacer esto Se les puede congelar La cara Ambos continúan Haciendo morisquetas A escondidas Donde cada una Es más perturbadora Que otra No me No sé si me haría Tiene cara de pene Luego A Bob y Patricio Se les termina Congelando la cara Y al intentar Volver a la normalidad Lo único que logran Es empeorar su rostro Cuando Don Cangrejo Los ve Su enojo Fue tan grande Que también Se le congela la cara Y junto a Calamardo Protagonizan una escena De lo más horripilante Mediano El bebé alien El bebé alien Aunque no es muy turbio Ah Este es del poto Ya me acordé No, no era eso Estaba embarazado en su poto De Jimmy Neutron Es uno de los más raros Especialmente Que estaba embarazado en su poto El capítulo se llama Eso no que tenía vida Quien es tu madre Y empieza con Jimmy Y sus amigos Recogiendo muestras De un planeta De medusas espaciales Cuando Carly Intenta sacar Muestras de un ente desconocido Una especie de insecto Salta hacia su rostro Y lo insemina Sí, ya sé cómo suena esto La situación es que El insecto es retirado Y cuando todos van a una heladería A comer algo Carly empieza a tener antojos Se pide una malteada Llena de cosas extrañas Y asquerosas Como pescado Aceitunas Cebollas O vainilla Aquí es donde vemos lo turbio Ya que a Carly Empieza a crecer Una especie de bola gigante En la espalda baja El episodio continúa Con Carly Tratando de organizar Una fiesta Para cuando nazca el bebé E incluso le pone un nombre Pero cuando una medusa gigante Llega para llevarse a su hijo El gordito expulsa A la mini medusa Pero cuando una medusa gigante Llega para llevarse a su hijo El gordito Man, su puto está como De hecho parece sus testículos Podría ser Mira, está todo venoso Con estrellas Expulsa a la mini medusa Por la parte de atrás En fin El capítulo termina Con la celebración De la fiesta de cumpleaños De su hijo Alien Mientras comen algo Que se supone Que es un pastel ¿Cuántos años tiene? ¿10 años? ¿Se embarazó a los 10 años? Tenebroso Oh Mickey Mouse Fue una serie de cortos Transmitidos Tanto para la televisión Como para YouTube Personalmente yo sí recuerdo Haber visto este capítulo Cuando era chico Y en su momento Fue aterrador El episodio se llama Tenebroso Donde se ve a Mickey Manejando por la carretera Mientras se dirige Por un bosque repleto de niebla Cuando el coche se descompone Mickey se baja Para intentar arreglar el motor Pero luego Aparece esto Ah tranquilo Después de que Mickey Saliera corriendo de la escena El Goofy zombie Lo persigue corriendo De una forma muy extraña Pero al final Resulta que solo quería Ayudarlo a reparar su auto Es que por el ambiente No te da miedo Porque la música Era como medio alegre Tal vez algunos recuerden Al terrorífico payaso Que aparece en el capítulo Los procrastinadores Mientras Gumball y Darwin Se están retratando A sí mismos El payaso El payaso no me acuerdo Que era De aspecto tétrico Y retorno Pero me acuerdo Que nadie se pensaba Que era un pedrastro Aparece en la ventana De video a Alan O sea le incomoda Esto es asqueroso No sé si sinceramente Es el para el punto Que de risa Pero es totalmente asqueroso En realidad El concept se suele usar En momentos graciosos Para escapar de la realidad De la caricatura Y enseñar algo mucho más feo Y enseñar algo mucho más feo De lo que estamos acostumbrados a ver Esto es algo que vemos mucho En algunas escenas De Bob Esponja Que hace que la situación Sea cómica Pero a veces No Puede llegar En esta serie peor No en esta serie no Para ser un poco turbio O raro Como el gato De las aventuras De Flapjack O el Bob Esponja Que aparece en la calle No de hecho Entre el gato Me daría más asco Esto que el gato El gato lo veo normal O el Bob Esponja Que aparece en la calle Incluso si algunos Tal vez recuerden La escena Cuando Gusanito Se convertía en mariposa Incluye un close up Mucho más realista Que hizo que muchos Se asustaran Cuando eran pequeños Ah Bueno quizás Si te hubieran venido A los insectos Si Los conda limonagrio A mi la historia De ahora aventura De las limonagras Me gusta mucho Eres feliz ahora Es un episodio De Bob Esponja De la temporada 8 Lo primero que vemos Es a Calamardo Viendo un libro Que está leyendo Bob Esponja Donde se da cuenta De que en toda su vida Jamás ha tenido ningún Ves que asco Las mariposas No vas a volver a hablar De eso La polilla Tenía derecho a vivir Por favor Recuerdo feliz Bob entonces decide Ayudarlo Ya se murió Pero tenía derecho a vivir Llevándolo a buscar Algún recuerdo Que sea feliz Pero a pesar de ello Con sexo En la mañana Hubo una polilla Gigante Que pareció una paloma En mi ropa Y pues bueno Al final dije Bueno al final dije Que básicamente La señora que limpia Lo puso pues afuera De la casa Y todo el mundo Me dijo que la matara Y pues no Calamardo no logra Encontrar nada Y al contrario Su vida se vuelve Mucho más triste Y vacía Incluso El capítulo Se vuelve oscuro Ya que da a entender Que Calamardo Quiere terminar Con su vida Con algunas escenas Que nos traen Muy malos recuerdos Por ejemplo Hay una parte Donde se ve a Calamardo Sujetando una soga Que cuelga del No horrible Sin embargo Solo estaba colocando Una jaula No pero si quieren Hacer dar a entender eso A la verdad que miedo Creo que la intención Del capítulo Estaba bastante clara Y Gracias a este episodio Muchos pensaban Que el Creepypasta Finalmente se haría canon O que al menos Se inspiraba en ello Los Condes Limonaglio Es muy conocido Que los capítulos De Hora de Aventura Pueden llegar A ser muy extraños Pero que pasaría Si a eso le juntamos Que en uno de esos capítulos Aparecen los Condes Limonaglio Desde que el Conde Se separó en dos No ha hecho más Que protagonizar Ciertas escenas Acá también se come Tipo el grandote Se come al chiquitito Y no me gusta No me gusta ver Esa escena Que la dulce princesa Les enviara comida A los Condes O sea si quiero Es como que A ver A ver otra vez Esto se la gastaron En crear un pueblo entero Lleno de gente Limon Los seres que crearon Son visiblemente Horrorosos Y deformes Ah eso si También la gente Limon Me daba pena Porque no se Parecía que querían morir Más de que alzaron Un castillo Que transmite Un aura un tanto oscura Ya que tiene órganos Y líquidos extraños Saliendo de las paredes Lo cierto Es que la relación De ambos Condes Tampoco fue nada buena A veces se entendían Mutuamente Pero otras Simplemente se odiaban Por opinar distinto Hasta el punto De que un hermano Intenta engullir al otro Quitándole gran parte De su cuerpo Nunca entendí Porque el Conde Limonaglio Negro es malo No sé O sea porque técnicamente El Conde Blanco Son lo mismo Más tarde En el episodio muy mayor Se ve como el Conde Que intentó comerse A su hermano Maltrata a su propio pueblo Los tortura de forma Muy cruel Y se Por negro ¿Cómo? Convierte en un Completo tirano Al final de todo El Limón más grande Termina por comerse A su hermano Por completo No por venir el caso Porque en teoría Los dos son la misma persona Son exactamente iguales El huésped fantasma Volviendo una vez más Con Bob Esponja En el episodio El huésped fantasma El holandés volador Llega a fondo de bikini Pero su barco Queda destruido En un coral Por lo que está buscando Un lugar donde quedarse Mientras está por la zona El holandés entra por la fuerza A la casa de Bob Esponja Y comienza a asustarlo Diciéndole que se tendrá Que quedar con él Hasta que su barco Sea reparado Cuando pasan los días El holandés Continúa asustando a Bob De formas cada vez Más intensas Pero luego de varias semanas Bob termina harto De la situación Y ya nada le asusta El holandés El holandés En un intento desesperado Por asustar a Bob Comienza a transformarse En varios seres deformes Tratando de tocar Alguna fobia de Bob Como las arañas O los payasos ¿Un bebé? ¿Quién es ese? ¿Le daría miedo? ¿Serlo holandés? La cosa es que esta escena En su momento Fue un tanto horrible E hizo que el capítulo Sea recordado por ella El chico es un fastidio Este episodio Es más perturbador Por lo que ocurre En la historia Más que por lo que se enseña El gran perdedor Es un episodio De los Simpsons Donde Springfield Está jugando Las finales de béisbol A mí eso es que me traba mucho De los Simpsons Y quiero caer En el trauma de la muerte De la esposa de Flanders Porque pues No sé O sea el capítulo Inicia con cualquier otro capítulo Normal Y luego su esposa Se cae y se muere Y se ve su cuerpo tirado A mí me trauma mucho A mí se va a ser muy incómodo De ver Y luego el capítulo Sigue como que normal Se murió Jaja Bueno no jaja Porque luego se ve a Flanders Estaba triste Pero pues no sé No es muy serio Inmediato Y así ocurre Ya que el bateador Logra impactar la pelota Pero Bart no logra atraparla Y aún peor Falla repetidas veces En el intento De levantarla del suelo Finalmente Selvivil se lleva la victoria Y Bart es totalmente humillado Le arrojan cerveza Y ahorra No sé por qué siempre lo venden Como caricaturas Para toda la familia Ahora es la vergüenza del pueblo Pero lo turbio No acaba ahí Ya que el pueblo Continúa humillando a Bart Incluso un jugador famoso Lo abuchea Lo que hace que Bart Se sienta peor Y comience a llorar No Barsat Mañana siguiente Springfield amanece Con inscripciones pintadas En todas partes Que dicen Yo odio ¿Quién tenía su foto De Bart Simpson Con Edith Sat Así con Oh no Bart XX tentación ¿Quién tenía eso? Para la sorpresa de todos Las inscripciones Fueron pintadas Por el mismo Bart Yo pinche naco Cuando está pintando La frase en una torre de agua El chico cae al vacío Y es llevado de urgencia Al hospital Pero el problema continúa Ya que el pueblo Se reúne fuera del hospital Para gritar Que Bart da asco Y que lo quieren muerto Al final March los logra tranquilizar Y realizan un nuevo partido Para que Bart pueda realizar la atrapada En sí El episodio es bastante cruel con Bart No solo es odiado por todo el pueblo Por perder un partido Sino que además Tiene que ser humillado psicológicamente Fue tanto el estrés Que Bart parecía haber perdido La cordura por un momento Hasta el punto de posiblemente Haber perdido su vida La máscara El capítulo de la máscara Fue uno de los más polémicos Emitido por Cartoon Network Verán Un día una figura enmascarada No sé Yo no veo una figura blanca Una máscara Tiene carita feliz Recién llegada a ningún lugar No se pasa incómoda Se acerca a Coraje Y comienza a maltratarlo Sin razón alguna Está como un fantasma Pero no Coraje confundido No sabe qué hacer Por lo que intenta llamar a la policía Aunque también descubre Que la figura detrás de la máscara Es una gata llamada Kitty Es aquí donde las cosas Dan un giro oscuro Ya que nos enteramos Que Kitty había huido De un hogar En donde realizaban Ah, pero lo turbiendo era esto Y Chiquito no entendía Es que era una relación tóxica La que tenía su amiga Y que eran lesbianas Además, la amiga de Kitty Fue obligada a ser novia Del jefe de la organización El cual es un perro violento E irascible La situación termina con Coraje Ayudando a Kitty Y se ve envuelto En una persecución Donde evita que el perro Atropelle a su amiga Y en su lugar El perro es atropellado Por un tren No Kitty le da las gracias a Coraje Y se ve como las amigas Se abrazan Y se dicen que ahora Estarán juntas para siempre Están desnudas El episodio Muestra claramente referencias Sobre las relaciones abusivas La manipulación psicológica Y el abuso físico Por parte del perro Además de que en un principio Parece haber un odio Por parte de Kitty Hacia los perros O sea claro El contexto es disturbio Perros Por eso es que golpeaba Tanto a Coraje Pero lo que más polémica Generó Ah Eso no me acordaba Del perro Además de que en un principio Parece haber un odio Por parte de Kitty Hacia los perros Por eso es que Ah por eso No pero porque le pega Así de feo Golpeaba tanto a Coraje Y por qué le dejaban Que le pegara Así de feo Pobre tipo Pero lo que más polémica Generó Fue la supuesta insinuación De una relación Entre ambas amigas Algo que fue muy mal visto En su época Por distintos grupos religiosos Nivel 4 La noche La noche Otro de los momentos Más perturbadores Del increíble mundo De Gumball Es lo que ocurre En el capítulo De la noche ¿Cuál es este? El episodio comienza Con la luna Y al momento Del anochecer Nos va contando Historias de lo que hay En el subconsciente De todos los personajes De Elmore Todo parece ir medianamente normal Nicole sueña Con una isla Darwin con una pecera Más grande Y Richard sueña Que se convierte En una masa para pan Masa soy Masa soy Pero no es hasta Que llegamos al sueño De Anaís Que es cuando las cosas Se tuercen un poco Ah ¿No era de Daisy? En el sueño Se ve a Anaís Con su muñeca Donde ambas cambian papeles Daisy es ahora su dueña Y la maltrata Hasta el punto De destruirla Ahogándola Golpeándola Y amarrándola La cosa llega Hasta el punto Que Anaís Le pide que se detenga Pero al terminar El sueño Se revela Que en realidad Quien estaba soñando Era la muñeca No Y la música Ese era mi sueño A la verga Coraje en la ciudad Nunca más se tocó eso ¿Verdad? Que estaba viva Muchos tal vez Conozcan este episodio Donde los Coraje en la ciudad Pestosa Van a la gran ciudad De Nueva York Ya que Muriel Ganó un concurso De cítaras Cuando llegan Una cucaracha gigante Los invita a quedarse En un edificio Bastante decrépito Y envía a Coraje A buscar lo que llama Un paquete maligno Amenazando con que Si no lo hace Liberará a su mascota mortal Mientras Coraje Intenta encontrar La casa Donde se supone Que está esperando El paquete Se encuentra Con varios monstruos Horripilantes Detrás de las puertas De los edificios Y al fondo Se escucha Que ese pineto Feo Se encuentra Con varios monstruos Horripilantes Detrás de las puertas De los edificios Y al fondo Se escuchan Pequeños gritos Uno de ellos Es la chica Violinista Que ahuyenta A Coraje Debido al aspecto Tan aterrador Que tiene Coraje muerto de miedo Consigue huir del edificio Y llama a la policía Que logra detener A la cucaracha Antes de que libere A la mascota Resulta Que la cucaracha Era un fugitivo Buscado por la ley Y había tomado Como rehenes A los bolsa Mientras Coraje Tenía que buscar El paquete No se sabe Que es lo que Habría pasado después Ya que en otra escena Vemos que justo Fue reducido A nada más Que un esqueleto Por el monstruo De la cucaracha O sea Era un vendedor De órganos Aparición ¿Quién es Mierda Snowbody? Nadie Ah Este Bueno me acuerdo A verlo Es uno de los personajes Más aterradores Que se llegaron A ver dentro De un programa De televisión Y a pesar De no ser Una caricatura Creo fielmente Que más de uno Lo recuerda Como parte De su infancia Su fama Proviene de la serie De TV Llamada Plaza Sésamo Aunque el personaje Lleva existiendo Desde mucho Antes que eso Su aspecto Es como un sujeto Abstracto Sin cuerpo Que solo habla Y flota en un espacio Vacío Donde da sus discursos Pero pobrecito Solamente te enseñaba Numeritos No sé por qué Te daba miedo Parecía en el programa Lo hacía en una mini sección Llamada cuenta hasta 10 Con nobody Donde la idea Era que los niños Aprendieran a contar Aunque siempre Fue bastante raro De hecho Nobody viene De hacer videos Extraños Un poco agresivos Y surrealistas Y la vibra Que emana Es como la de un sujeto Cansado Excéntrico Y lleno de misterios Ah Por eso no saben Numeritos Le tienen miedo A las matemáticas Muchos niños se petrificaban Con esta escena Cada vez que nobody Salía en la serie O al menos Les parecía impropio Para un programa Como Plaza Sésamo Pero que A ver ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo decía nobody? Quiero ver Porque pues Lo siento muy indormano Porque se haga como que 10 Es un número Yeah 10 Nobody Plaza Sésamo Español A ver Igual dice que era un personaje Entonces quizás salió una vez A nadie le gustó Y lo votaron Bueno Ahora que lo pienso Quizás sí puede ser muy incómodo Porque quizás Emplazáramos como todo La miente es alegre Y luego cambiara esto O sea Podría pensar que Hackearon el programa Y están mostrando otra cosa Ahora que lo pienso Sí Sería muy incómodo Ver eso Qué rica voz Oye ¿Y los números? Oh boy Spiders Man No Ahora que lo veo No Pero Perdónenme Ahora que lo veo Mejor Si está horrible O sea Todo esto Era como ver Lo que pasa por su cerebro Ok Ahora que pienso Sí Es muy incómodo Freaky Fred Volviendo con coraje El perro cobarde Otra escena Bastante inquietante Es cuando Fred Visita la casa De su tía Muriel La dueña de Coraje Fred es el típico personaje Que parece alguien agradable Y muy normal al principio Pero luego Nos enteramos que tiene una extraña fijación Por querer cortar cabello Aunque a simple vista parece que solo es una pequeña broma que hace la serie Fred poco a poco va dejando ver sus intenciones con coraje Ya que al ser un perro Está cubierto de cabello Lo raro aquí es que Fred intenta comportarse de forma normal cuando está con su tía Pero al dejarlo a solas con coraje Ya pensé de coraje era calvito porque es rosado Su actitud cambia de repente Y para saciar su compulsión Obliga a coraje a cortarle el cabello Me encontré solo con el tierno coraje Y toda su piel Su piel peluda Que en mi opinión Me motivó a ser Muy travieso No suena horrible Y eso me acuerdo porque lo compararon con quizá una persona Bueno no quería decirlo pero Pedo No sé si era eso pero me acuerdo que lo compararon con otra cosa Bastante clara Y es mucho más oscuro si pensamos en que Fred realiza este acto con alguien de su propia familia Además de que Fred Admite que lo que hace está mal Y afirma que es un sentimiento que no puede controlar Señor Frijón Uno de los momentos más perturbadores del iceberg Y que seguro también sea de los mejores En el capítulo de Misix Destructores Morty le exige a Rick Que considere dejarlo estar a cargo de una aventura Ya que la salud mental de Rick se estaba deteriorando De forma sarcástica Le dice que si la aventura escogida por Morty es divertida Tendrá la libertad de elegir una de cada 10 aventuras Entonces Morty decide llevarlos a una dimensión medieval Donde quiere involucrarse en ayudar al pueblo Todo parece marchar relativamente bien Hasta que Morty descubre una taberna Donde espera encontrar una misión para cumplir la aventura Pero cuando Morty va al baño Se encuentra con el Rey Frijol Quien se presenta como alguien agradable Y con aparentes buenas intenciones Aunque poco a poco se... No... A ver bueno es Rick y Morty Acerca de forma extraña O sea yo comentaba Yo intenté verla Y literalmente lo primero que pasó fue Morty Creo que se llama Morty Es ese tipo pensando Tocándole las senos O sea no sé A su compañera A su mamá No sé quién era Poniendo la situación incómoda Y finalmente tratando de abusar de Morty No... Cuando llega con Rick Morty no le da ninguna explicación De lo que ocurrió Solo le dice que se quiere ir Y empieza a llorar Al final del capítulo Rick se devuelve para acabar con la vida del Rey Sin decirle nada a Morty Ya que dedujo lo que ocurrió en el baño También existe una escena después de los créditos Donde dos aldeanos descubren Que entre los objetos personales del señor Frijol Había fotos de lo que había hecho con otros niños Debido a esto Juntos deciden quemar las fotografías Para poder conservar intacta la reputación de su antiguo Rey A la virga Bueno a ver es Rick y Morty No sé Pero igual el tema y todo La historia sí se me hace bien fuera Episodio de los Rugrats La Morsa La Morsa Ah ya sé Esta Pingu No estaba tan fea esa Morsa Chicos quiero ver Pingu Pero no sé dónde ver Pingu Y en YouTube hay como pequeños shorts Pingu 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 Está hecho en Stop Mouson Lo que de entrada no da una muy buena señal Ya que todo lo que está hecho con esta técnica Pero no te ha gustado Es que ni siquiera he podido verlo Que suele verse un poco más bizarro Quiero ver los capítulos completos Esto es lo que pasó en el capítulo El sueño de Pingu Donde nuestro pingüino sueña que las cosas a su alrededor se empiezan a morir Bueno no callado pero es todo son sonidos Como su casa o la cama en la que dormía Pero de repente aparece una Morsa gigante en la escena Que es de todo menos bonita La Morsa empieza a hacer ruidos extraños Mientras Pingu está algo asustado Además de que se come su cama Y parece que también intenta comérselo a él El capítulo fue prohibido en algunos países Ya que por el aspecto de la Morsa Muchos padres se quejaron porque causó demasiado miedo en los más pequeños Ah, no se acuerdan que había otro Había, había Bueno no, bueno no era ni más Bueno sí, bueno dice caricaturas y series de TV Había otro de un niño con un peluche de rata No, de conejo rata Que parecía un nahual Que hizo algo así como de que incitaba a cogerse O sea algo así Episodio perdido de los Ugras ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Alice gorda? ¿No? ¿Sí? ¿No? Otro momento muy perturbador que hubo en la comunidad Fue cuando se mencionó que había un supuesto episodio perdido de los Ugras Mexicano Eso es verdad, eso es su mono si no Empezó con un storyboard Que se hizo pasar como un guión gráfico hecho por los creadores de la serie Ya que los equipos de producción Ah no, no es su mono Pensé que era un mono Creo que es la sombra Ah perdón Que se hizo pasar como un guión gráfico hecho por los creadores de la serie Ya que los equipos de producción A menudo afirmaban que utilizaban los storyboards para jugar un poco Y experimentar con varias tramas Sin embargo No te burles de México güey Perdón Más bien resultó ser un episodio escalofriante En él vemos a Tommy preparando una especie de batido Con varias sustancias de dudosa procedencia Este batido es para Angélica Y cuando está a punto de dárselo Aparece su madre y lo regaña Pero aparece también el padre Quien la aparta del camino Y la insulta en el proceso Además El padre insulta a Tommy Diciéndole que debe pagar la renta Y parece que Tommy sufre de un ataque Finalizando Angélica Es verdad es que le tapaba y su hablar ¿Por qué? ¿Qué pasó? De toda esta escena con admiración Como si le gustase la actitud de su tío Mientras mantiene una mirada eufórica Además de que sonríe y babea por la boca Más tarde El equipo aseguró que el capítulo jamás existió Y que solo fue una broma Aunque parece que la caricatura Si fue dibujada por alguien Que trabajaba en el proyecto Durante mucho tiempo se pensaba Que el episodio fue real Pero que nunca lo emitieron No es real me imagino De verdad es como Ahora no empieza convulsión Si Sao Oh Los teletubbies Siempre fueron una serie Con un aura de misterio a su alrededor Y aunque no necesariamente Causaban miedo Algunas de sus escenas Solo eran muy raras Si veías los teletubbies Actualmente no sabes leer Te cuesta leer El episodio comienza bastante normal Con los teletubbies Moviéndose de un lado a otro Viendo en sus pantallas Como siempre Y atendiendo al morir Pero si se ve mejor que tú Mentira Pero en un momento Escuchan una voz extraña Que viene de las montañas Y aparece un oso gigante Hecho de cartón O de lámina Que está parado Sobre una plataforma Con ruedas Y tiene ciertas extremidades mecánicas Como los brazos O la boca Tu te trabas Pero se le era Presentar un show normal Como en todos los capítulos Pero la osa Aterrorizó a muchos niños Y todo empeora Cuando aparece El león gigante No, pero está bonito No, de verdad No me hagas que se le traumaba La cantidad de chicos Que quedaron traumatizados Por este segmento De verdad Es realmente increíble Pero mira cómo se presenta La cantidad de chicos Que quedaron traumatizados Por este segmento Es realmente increíble E incluso el episodio Fue prohibido En numerosos países Por considerarse Excesivamente traumático Cabe aclarar Que es muy sabido Que los niños Se asustan Con cualquier cosa Pero cuando algo No está diseñado Para dar miedo Solo afecta A un porcentaje Muy pequeño de niños Tal vez por esa razón En su momento La escena fue calificada Como uno de los momentos Más terroríficos En las series infantiles Junto con la horrible Marioneta de la casa de mágica Haya dado miedo a alguien? Teletubbies Teletubbies 31 minutos 31 minutos Fue una serie De televisión infantil Creada en Chile Con un humor Un tanto crudo Y momentos oscuros El show nació En la época De 1990 Pero comenzó A ganar popularidad A partir de los 2000 Cuando las normas De lo políticamente correcto Aún no existían Es entonces Cuando surgen Este tipo de escenas Ya que En el episodio Cebollas Ocurrió algo terrible Todo empieza Bastante normal Lo primero que vemos Es a Tulio Llegar al estudio De grabación Donde ve que hay Varias copas De la marca Melodía en la mesa El equipo de producción Le pide a Tulio Que promocione Las nuevas copas Musicales Ya que son El auspiciante Del día Luego de los titulares Tulio comienza Con la publicidad Y muestra Como cada copa Puede reproducir Una nota musical Así que invita A Patana A tocar una canción A modo de demostración Sin embargo Patana toca Muy desafinada Por lo que Tulio La regaña Y al ponerse nerviosa Rompe todas las copas Que tiene a su alrededor Pero si es un producto Muy seguro Para los niños No La escena Fue bastante gráfica Quizás en un zoom Como voy a esponja Que te muestran Todo gráfico Siderando que era Un programa para niños Y peor aún Tulio frustrado Golpea en la mente Yo de chiquito Si me iba a dar a los copos Pero yo soy bien Asustado con la sangre Bueno antes Era más asustado Con la sangre Ocasionando que Varias de las copas Caigan sobre algunos De los miembros De producción No encima Todo está Espérate Todo está sangrando 31 minutos Fue un programa Que tenía el valor suficiente Como para enseñar Esta clase de cosas A los más pequeños Ya que no es La única escena Del estilo Donde ocurrían Momentos bastante fuertes Yo juego a la pelota Betty Bob Betty Bob Los episodios De Betty Bob Siempre fueron considerados Como bastante extraños Nada de lo que ocurría Tenía mucho sentido Y todo pasaba De forma aleatoria Dibujitos antiguos Esto era más que nada Porque eran otras épocas E incluso la música Era diferente Usaban blues O música jazz de fondo Lo que ahora genera Una vibra extraña A la hora de verlo Algunas de las escenas Es la de la casa De los dibujos Que causaron cierto impacto En la audiencia Que los vio por primera vez Son el de la reina de nieve Donde Betty Tiene alucinaciones Y todo lo que ocurre Es simplemente surrealista Aquí es donde ocurre La conocida escena Del fantasma bailando Mientras unos enanos Se llevan a Betty En una caja de cristal De hecho Este corto Fue lo que inspiró A Walt Disney Y a crear a Blancanieves La primera película Animada del estudio En otro capítulo Llamado Red Hot Mama Betty se transporta Al mismo infierno Donde va explorando Mientras canta Como si estuviese Alabando el lugar Algo que era espantoso Para quienes entendían La connotación Cabe recalcar Que la animación En el momento No estaba dirigida Específicamente Hacia los niños Si quieren ver El episodio De Betty Con el fantasma No estaré dejando ¿Qué pasa acá? No entendí Que no entendí Lo turbio de esto Estuviese alabando El lugar Algo que era espantoso Para quienes entendían La connotación O sea como que es Medio satánico Pero está ahí Cabe recalcar Que la animación En el momento Es verdad Se parece mucho El diablo de café Va dirigida Específicamente Hacia los niños Si quieren ver El episodio De Betty Con el fantasma En la caja No sale Betty Si bueno No sale Betty Pero no hay otra tipa En la descripción Ya que la música Es bastante buena Y el fantasma Se marca unos buenos Pasos prohibidos No malísimo No sentí De hecho Hasta la cara De Billy Los últimos Estaban muy tranquilitos Para que sean Los últimos Este Si en el programa Este si me sorprendió Bastante Que si me diera miedo Ecéntrico Y lleno de misterios Sin duda El gozo De la cara De plazas No sé por qué Sinceramente pensé Que era una tontería Bien gente Aquí acabamos Con el iceberg De hoy Espero que hayan Disfrutado del vídeo Y ya saben Lo que deben hacer Para seguir Muy poco apto Para sensibles